Pueblo, por ganarme el odio de Pedro Hoyos, regidor, me atacó y lo maté. Me presenté ante las autoridades y me encarcelaron por nueve años en la cárcel de Penonomés. Regresé a mi pueblo y vi cómo explotaban a los indígenas y campesinos en el trabajo en los puertos. Decidí unirme a los liberales. En contra del gobierno conservador en la guerra de los mil días. Una lucha que se expandía por toda Colombia. Una lucha que los indígenas y los campesinos comenzamos a realizar. En nuestra lucha comenzaron a hostigar a los indígenas y fuimos a la montaña. Realizando las mejores tácticas revolucionarias y las mejores tácticas de guerrilla. Se enfrentaron a los liberales en el puerto de Calidonia, en junio de 1900. Donde me encargué de guardar las armas de los liberales. Una vez nos encontramos y fuimos tomándonos toda la localidad del pueblo de la lucha indígena y campesina. Fui connotado como general de división. El 10 de noviembre de 1902 se firmó un pacto en el cual comenzaron a señalar que yo no estaba de acuerdo y que tomaría las armas como represalia de ese pacto. Una vez me capturaron, una vez me capturaron, me pude escapar en la noche buena. Pero en pocas horas me volvieron a recapturar. Solamente quiero decir la importancia de la lucha y de mi pueblo indígena y campesino. Por salida de adelante. El gobierno colombiano no puede correr el riesgo de que Victoriano Lorenzo salga libre. Porque los cholos retomarían las armas y seguirían la lucha por sus derechos. Los que romperían el pacto con los liberales. El día 13 de mayo de 1903, el general Pedro Sicar Piceño, comandante militar de Panamá y Bolívar, llegó a Panamá procedente de Bogotá. El día siguiente ordenó que Victoriano Lorenzo fuera asometido a un consejo de guerra. Y a las 1 p.m. del 14 de mayo, se fijaron los carteles que anunciaban el consejo. A las 2 p.m. se instaló en el tribunal alguno. Jueces como José II Ruiz, eran enemigos públicos de Victoriano Lorenzo. A las 8 y 30 del día 15 de mayo, ya habían dictado la sentencia de muerte. Entre las instalaciones del consejo de guerra y el asesinato, apenas transcurrieron 27 horas, Victoriano Lorenzo se puso de pie y dijo... ¡Ponte de pie! ¡Ponte de pie! Señores, os digo una palabra pública. Todos sabéis de quién es la palabra pública. ¡Victoriano Lorenzo muere como murió Jesucristo! A las 5 p.m. se cumplió la sentencia de fusilamiento. ¡Viva! ¡Victoriano Lorenzo! ¡Viva! 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 ¡Victoriano Lorenzo! Se negaron a entregar su cadáver y hasta la fecha no sabemos dónde está en un claro intento por ocultarlo de la memoria histórica y de la identidad de nuestro pueblo. ¡Viva el historiano de Alonso! ¡Viva! ¡Viva el 15 de mayo! ¡Viva! ¡Viva el 15 de mayo!